Buenos días a todas y a todos. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos. Me gustaría agradecer la invitación que me han hecho para poder estar en este Congreso, el Congreso del Futuro. Es algo absolutamente excepcional, completamente excepcional. También quisiera agradecer particularmente al senador Guido Girardi no está aquí. Estoy dándome cuenta. Tomo nota. Y todo su equipo, porque gracias a ellos, tanto ustedes como científicos y ciudadanos chilenos, ustedes han podido vivir estas cuatro jornadas que, tal como ustedes lo van a ver en algún momento, son extremadamente importantes. Y digo extremadamente importantes. Yo estoy en un país, Francia, el país de la Declaración de los Derechos Humanos. y no somos capaces de organizar algo como esto. Aquí los han convocado, los han juntado a ustedes como ciudadanos, miembros del Congreso, miembros de la Cámara, es decir, los electos del pueblo, y nosotros, los modestos científicos, y estamos aquí para dialogar. Ciencias y ciudadanos, ciencias y ciudadanía. Y esto es extremadamente importante, extremadamente importante, ciertamente mucho más importante que todo lo que les voy a decir después. Este diálogo que se instaura aquí con ustedes, gracias. Este diálogo, como digo, es importante. Un diálogo tal tendría, según mi opinión, que desarrollarse a través de los distintos países. Además, ayer, ayer al final de la tarde, y esta mañana, hace un rato, hay jóvenes que han participado aquí. Jóvenes. El futuro es de los jóvenes. Son ellos los que van a arreglar todos estos problemas que nos atañen. Los jóvenes están aquí. Gracias al Congreso del futuro, se les abrió la puerta. Y eso también es extremadamente importante. Yo he asistido a muchos congresos desde hace medio siglo. Asistí a congresos donde había solamente jóvenes. Pero es la primera vez para mí. La primera vez en que puedo ver al mismo tiempo la participación de jóvenes y ¿por qué se ríen? No, no me empiezan a bromear conmigo. Y gente que es joven desde hace más tiempo. Necesariamente me pidieron intervenir el último día cuando ya no había nada más que decir. me pidieron hablar de la sexta extinción. Bueno, necesariamente ustedes ya han escuchado yo me intereso en el origen del hombre. Entonces, al escuchar a mis colegas, al escuchar sus preguntas, al escuchar todo lo que se ha dicho, yo construí un título que ustedes están viendo. Lo que me parece importante son estas dos líneas que están acá. es importante para un científico decir públicamente no sé. Muy a menudo demasiados científicos no se atreven a decirlo. Pero ustedes pueden decir que yo no sé y vamos a ir a investigar en un libro o pueden decir no sé pero le puedo decir que nadie sabe. está lo que creemos saber y ahí créanme que a menudo no somos nada muy modestos. Lo que creemos saber podría dar ejemplos y la verdad es que son divertidos en lo que considera nuestra historia. Bueno, ahí también está lo que sabemos. Y al escuchar a mis colegas desde hace tres días he llegado un poco seguro en mis ideas para poder preparar mejor el futuro. es importante reconstruir el pasado. Muchos de mis colegas han hablado de cosas muy complicadas muy complejas pero han hecho mucha referencia al pasado. el pasado el pasado es importante miren ustedes los jóvenes que estaban aquí hace cinco minutos atrás cinco minutos solamente jóvenes y hablaron del pasado hablaron del pasado dijeron no hay que olvidar el pasado y al no olvidar el pasado todos juntos vamos a poder construir un mejor futuro. la primera línea bueno la primera línea somos todos africanos como lo veremos científicamente todos somos africanos eso les sorprende en la sala hay una africana que cree que es la única no, no es cierto somos todos africanos todos nuestras raíces son africanas voy a volver después pero es un elemento fuerte para lo que viene después porque esto quiere decir que nosotros todos compartimos el mismo origen esto quiere decir por tanto que todos somos hermanos hermanas y hermanos este es un mensaje de solidaridad esto es un mensaje importante para el futuro en este mundo de barbarie recuerden recuerden esto somos todos hermanas y hermanos todos todos me gustaría hablar un poquitito de nosotros y caracterizarnos africanos oportunistas oportunistas eso lo saben tercero y educables toda la vida educables toda la vida eso es importante para lo que nos espera si ustedes quieren comparar con nuestros primos con los grandes sabios los chimpancés por ejemplo un pequeño chimpancé un pequeño humano criado juntos tienen el mismo desarrollo hasta aproximadamente los tres años y el otro continúa y ahora yo sé una cosa que ustedes no saben cuando somos jóvenes desde hace mucho tiempo somos aún educables eso es cierto bueno ustedes saben todos que tenemos una historia de por lo menos siete millones de años es increíble somos pequeños monos bípedos singulares es una palabra que fue utilizada ayer para otra cosa se pueden imaginar que con una historia de siete millones de años hemos creído hasta la mitad del siglo pasado 1850 más o menos que no teníamos historia así es y por qué porque éramos creacionistas este hombre ahí a la izquierda Darwin el padre de la evolución tienen sus dos obras de 1859 la teoría de la evolución y el de 1871 el título inglés es una trampa no es la descendencia del hombre sino que la ascendencia del hombre ustedes se pueden imaginar que en 1871 Darwin escribía probablemente un día encontraremos a nuestros ancestros y los chimpancés en África y en la naturaleza actual los que nos parecen los que se parecen más a nosotros son los chimpancés estamos hablando de 1871 todo el mundo es creacionista ya se han encontrado fósiles en Bélgica Dios mío se han recogido los huesos se pusieron en unas cajitas y nos habló más se creyó con el descubrimiento de Nerdental algunos años antes de las publicaciones de la teoría de la evolución y ahí hubo un problema entonces ustedes creían en el hombre fósil y desde el momento en que comenzamos a creer se empezó a buscar a este hombre fósil pero estábamos marcados por el peso de la historia y teníamos en la mano teníamos un hombre de Nerdental y yo no sé si ustedes alguna vez han encontrado un hombre de Nerdental en el metro de Santiago un día sábado por la mañana a mí me sucedió en París con ojos desorbitados un hombre fuerte grueso con una cara que se proyectaba hacia adelante o con una parte occipital bastante baja bueno se trataba simplemente de mirar entonces las reconstituciones que habían sido hechas no son buenas en todo caso no corresponden porque la verdad es que no corresponden en la realidad pero no es el ancestro que nosotros queremos tener con nosotros lo que queremos llevar al Congreso del futuro en Santiago no es eso lo que queremos hacer incluso si estamos invitados los dos entonces partimos a buscar a los ancestros a otra parte en Asia sí pero en Asia encontramos el epitecontropo el sinontropo pero el problema es que ellos tenían una capacidad cerebral muy pequeña y teníamos una idea muy simple de las cosas todo nuestro pasado creacionista éramos bellos inteligentes y para ser inteligentes teníamos que tener una gran capacidad cerebral bueno esto es muy conocido a título de referencia simplemente Anatole Franço tenía era muy pequeño Torganiev también bueno todos eran muy pequeños ustedes pueden ver hay una gran variación intraspecífica muy amplia muy muy amplia pero bueno voy a apurarme un poquito este ancestro que no encontrábamos los sabios los sabios los sabios de la época ¿dónde estaban? bueno en Europa y principalmente en el Reino Unido después de algunas reflexiones los sabios decretaron que no se encontraba el ancestro por lo cual debía ser europeo bueno voy a avanzar un poquito más rápido voy a cortar todo esto que estoy diciendo incluso dijeron que no solamente era europeo sino que además bueno tenía que estar este ancestro en el Reino Unido y es así que nació el hombre de Pildown en 1911 no es algo antiguo no para nada para nada antiguo y luego en 1924 se encontró en África en África del Sur el primer prehumano el primer australopiteco bueno y Raymond Darko quien lo describió es un joven médico suafricano tuvo que pelear hasta 1953 para que se pudiese reconocer el hombre de Pildown entonces en 1953 cuando se pusieron o cuando se implementaron los espectros de masa se demostró que el hombre de Pildown era falso con una mandíbula de un europeo actual con un cráneo de un hombre actual pero correspondía a la idea que los sabios tenían de nuestros ancestros bueno me voy a detener en este plano con esto simplemente quise decirles que todo esto es muy reciente es un siglo y medio un siglo y medio no es nada para absoluto no es nada ustedes hablaron ayer de miles de millones de años ustedes no saben qué es eso yo tampoco pero es nada se le habló a ustedes nuestro mediador nuestro moderador habló de la quinta extinción la de los dinosaurios al final del cretáceo hace 65 millones de años y hace 65 millones de años hubo una extinción de masa hubo muchos animales que desaparecieron se dice los dinosaurios desaparecieron no no es verdad no es verdad los dinosaurios los dinosaurios dieron nacimiento una parte de ellos al menos a un grupo que ustedes conocen bien que son los pájaros los pájaros son dinosaurios algunos algunos dinosaurios se convirtieron en pájaros pero muchos núcleos ecológicos se encontraron después vacíos los pájaros hicieron una irradiación importante y el grupo al cual nosotros pertenecemos los primates ustedes ven nuestra modestia los primates los primeros siempre hemos sido muy modestos y bueno este grupo de primates se diversificó muy rápido ustedes pueden ver los más antiguos se conocieron mucho más allá de hace 55 millones de años hablando de los fósiles bueno voy a simplificar para avanzar un poquito más rápido ustedes ven estos primates ustedes ven lo que sabemos actualmente ustedes tienen dos grupos el grupo sin los lemures que no tienen nada que ver con nosotros y ustedes tienen el grupo que está en rojo nosotros pertenecemos al grupo que está en rojo nosotros estamos aquí aquí lo ven y nosotros somos el grupo hermano de este otro nosotros estamos en el grupo de los simios del antiguo mundo y nosotros somos el grupo hermano de los simios del nuevo mundo antiguo mundo más nuevo mundo forman el grupo de los antropoides y nosotros somos todos de antropoides los simios del nuevo mundo son los que ustedes conocen son los que están aquí en América del Sur ustedes pueden ver comparten un ancestro común alrededor de 40 a 45 millones de años con los simios del antiguo mundo actualmente en América del Sur los más antiguos representantes conocidos de los simios sudamericanos son más recientes que 30 millones de años mucho más recientes lo que quiere decir que debemos encontrar aún algunos más antiguos de acuerdo de acuerdo a mi opinión estos simios llegaron a América del Sur en el momento del último máximo climático es decir el último máximo climático fue hace 40 millones de años aquí ustedes tienen los actuales ustedes vienen entonces los lémures a la izquierda entonces tenemos un grupo de tarsius es un pequeño grupo tenemos los tarsius entonces espectro y luego tenemos los simios sudamericanos y los simios a la derecha del antiguo mundo aquí tenemos la distribución actual de todos los simios con mi equipo yo mostré que contrariamente a lo que había sido escrito estos antropoides son de origen asiático vienen de acá de aquí vienen conocemos los más antiguos entonces en Birmania en Tailandia y en China meridional con mi equipo entonces yo demostré y mostré que estas formas migraban hacia África y entonces los antropoides no son de origen africano sino de origen asiático ustedes pueden imaginar que en el último máximo climático ustedes tenían un bosque tropical húmedo que se extendía desde la India por Birmania China meridional hasta Sudáfrica ustedes pueden imaginar que este bosque también estaba en la Antártica si y subía hacia América del Sur estas son las muestras simplemente de la Antártica es lo que podemos ver de la Antártica hace tres años en el 2011 yo hice una misión en la Antártica y por qué porque estoy buscando e investigando al ancestro de los simios sudamericanos estoy haciéndolo es fácil si yo lo hubiese dicho así de entrada yo yo soy el simio joven y estoy buscando simios en Antártica ustedes hubiesen dicho bueno ya entendimos pero no en Antártica entonces vemos podemos encontrar huellas de hace 35 millones de años y hace 40 millones de años teníamos un clima tropical húmedo con mi equipo estas formas que nosotros encontramos en Birmania entre 40 y 45 millones de años nosotros nos encontramos en el sur entonces de Libia también en el sur de Libia hace 40 millones de años y en el plano anatómico son ancestros perfectos verdaderamente perfectos para los simios sudamericanos y aún mejor que eso el pasado es algo maravilloso bueno vean las páginas del pasado que ustedes tienen y vean las páginas del pasado que está registrado en los sedimentos es maravilloso ustedes pueden imaginar que en el sur de Libia en el desierto por supuesto en el medio de cuatro 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 especies distintas de antropoides nos encontramos con esto y eso no lo esperábamos encontramos digo encontramos entonces roedores sudamericanos ancestros globalmente entonces de los de las ratas que ustedes conocen y esto indica que las relaciones que existían entre África y América del sur estaban ahí nosotros estamos entonces en el buen camino y espero que la próxima vez yo les pueda decir bueno aquí tienen pero hay que creer en esto pero en todo hay que creer los antropoides de los cuales yo les estoy hablando ahora tienen entre dos y cinco kilos de tal manera que sus dientes que es lo que mejor fosiliza es como los accidentes de avión u otro tipo de accidentes son los dientes los que se conservan entonces estos dientes miden entre uno a dos milímetros vayan a buscar dientes de uno a dos milímetros entonces en la parte antártica hay que ser joven para esto tener buena salud y hay que creer pero lo vamos a lograr vamos a pasar entonces al otro grupo al nuestro la primera bomba fue en 1967 bueno alan wilson y van sarich en la universidad de california en berkeley publicaron algo que nosotros no esperábamos que nadie esperaba muestra que a nivel genético es decir en el material más noble de nuestro organismo entre un chimpancé y nosotros hay menos de 2% de diferencia miren 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 al otro. Encontraron todo esto solo, 2% mucho. Aquellos y aquellas que piensan lo contrario, nos vemos a la salida. A la derecha, eso implica necesariamente esta similitud, implica que compartimos un ancestro en común. Lo que no sabemos, imagínense ustedes esta dicotomía chimpancé humano tuvo lugar hace 7 millones de años. Lo que no sabemos, parece que nosotros realmente la sabemos todas, pero no conocemos fósiles de chimpancé. Francamente, no conocemos fósiles de chimpancé. Yo pienso haber encontrado prusitas en el buen lugar, porque si no las conocemos es simplemente porque no las hemos buscado en el lugar que corresponde. A la derecha, los fósiles, y los puse ahí para mostrarles, porque muy a menudo yo veo la palabra escrita como linaje humano. En inglés, en español, en francés, linaje humano. Y eso, según mi opinión, es una reminiscencia creacionista. Porque no es algo lineal, es algo de alguna manera que va abarcando distintos espacios. Pero si en cada época ha habido distintas especies de humanos que coexistían. Primer descubrimiento en África del Sur. Vean ustedes los descubrimientos que se concentran al este. Y terminamos por decir que África Oriental es la cuna de la humanidad. Y terminamos por decir y escribir que al oeste es la cuna de los monos, de los simios. Así parto entonces al oeste. ¿Y qué encuentro? Un astrolopípero. Y un prehumano aún más antiguo. Trabajo entonces en Chad hace 22 años, en el desierto. Y tenemos aquí los puntos azules, son los australopítecos. Los encontramos en África Oriental, como los más antiguos estaban en África Oriental. Dijimos África Oriental es la cuna de la humanidad. Pero bueno, ayer un colega de la NASA contó algunas cosas maravillosas. Y nosotros hicimos como Nell Johnson, plantamos y pusimos una bandera. Como cuando llegó a la luna, él puso una bandera. Bueno, nosotros también pusimos una bandera en plena mitad de África. Para decir, vean ustedes, aquí también hay prehumanos. No conocían la luna y no es por eso que se conozca todo. Aquí tenemos entonces un homenaje a la memoria de un colega, que era un amigo muy cercano, fallecido en misión, en terreno, con nosotros. Miren los caninos. No es el canino que parezca al de un perro o un gato. Hay algo distinto con la de ustedes, que es esta cresta lingual que hay aquí. Si a la salida, o esta tarde, ustedes observan una cresta lingual en su canino, me llaman, vamos a tomar una foto y vamos a tomarnos algo juntos. Tumay, 7 millones. Nuestra gran base, abajo. Ya no tenemos esto, está prohibido, es demasiado peligroso. Nuestro campamento base. En 1972, cuando se encontró en Etiopía, tomamos conciencia en ese momento de que nuestras raíces eran africanas y antiguas. Aquí tenemos Tumay. Tumay hizo el viaje desde hace varios años a Chile. Y de hecho es propiedad del que en ese momento acababa de transformarse en ese momento presidente del Senado. Tumay, hasta este día, ha frecuentado solamente presidentes. Veo en sus ojos. Mírenme a mí bien. Entre el momento en que encontramos a Tumay y el momento en que yo partí a buscarlo, ahí me dicen, te apliques un minuto. Ahí me dicen, cinco minutos. Y pasaron 25 años. 25 años. Esto le pone carácter a la cosa. Reconstrucción de Tumay. Paisaje del delta del Okabango. Okabango, Botsuana, noroeste de África del Sur. Paisaje mosaico. Está escrito que los bípedos nacieron en los prados, en la sabana. Estamos mostrando que Tumay viene de paisajes mosaicos y que el ser bípedos nació en zonas arboladas, ciertamente. Ustedes ven lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que no sabemos. Miren, si fuéramos hermosos. Esta gran hendidura suborbitaria, para la cual no hemos encontrado anatómicamente hablando algo así, no sabemos para qué sirve. Yo pienso que es una selección sexual, es decir, que las hembras preferían los machos que tenían realmente este rasgo. Yo quise publicar esto, pero no aceptaron. Tiene la boca abierta. Y yo lo quería justamente para hacer la foto abajo a la derecha. Él y yo hemos pasado años hablando tarde, en la noche, mientras que estábamos solamente él y yo en el laboratorio. Tengo mucho trabajo, el artista que hizo esto, trabajé yo con ella. Tengo que decir que son verdaderos cabellos, son prótesis oculares reales, son los verdaderos dientes de Tumay en porcelana. Y pienso yo, yo creo que si pusiéramos una imagen de él aquí, a la salida, con Wanted, lo encontraríamos. Hemos plantado entonces una segunda bandera. Pero, y la verdad, estoy en ese sentido muy agradecido de mi equipo y de mí mismo, es más antigua. Tiene 7 millones de años. Las otras dos banderas rojas en Etiopía y en Kenia están a 6 millones de años. Se dan cuenta ustedes, partimos al oeste los grandes simios, al este la cuna de la humanidad y ahora los más antiguos de entre nosotros están en el oeste. Nos sentíamos muy bien en África. Nos quedamos en África durante 5 millones de años. Fuimos africanos 5 millones de años. Los más antiguos de nosotros, conocidos. Actualmente son 1.008.000, 2,5 seguramente encontraremos. La dicotomía se hace aproximadamente alrededor de los 8 millones. Los chimpancés son 2 especies y 100.000 individuos. Nosotros somos solamente una especie, pero es disonante. Tumay está en una rama y nosotros somos más de 7.000 millones. Pero hace poco que somos solamente nosotros. A 18.000 años teníamos al hombre de flores con nosotros. A 27.000 años teníamos todavía los últimos nerdentales, es decir, éramos 3 especies. Entonces vean ustedes que rara vez hemos estado solo durante nuestra historia. Tumay adora las portadas. Adora las portadas de las revistas. Es así. Es así. Esta es la conclusión del GIEC. Mis colegas ya han dicho esto. El recalentamiento está sin equívoco desde los años 50. La atmósfera y el océano se han recalentado. La cobertura de nieve y de hielos ha disminuido. Los niveles de los mares han aumentado. Las concentraciones de gases con efecto invernadero han aumentado. Es lo que nuestros colegas han citado justamente. La mayor extinción de masa es esta. Esta, si hubiéramos estado juntos, habríamos dicho es el fin del mundo. Pero vean ustedes que no. 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 Salimos de ello. Y no estábamos nosotros. Y la segunda, más débil. La tercera, más antigua. La cuarta. La quinta. Ustedes ven que la quinta es la más conocida. La quinta extinción de masa masiva. Finalmente es la más pequeña. Las extinciones, tal como yo ya les dije, cada vez tenemos la impresión de que es un elemento motor de la evolución. Es como el sistema TIR que está puntuado por regresiones y por transgresiones marinas. Cada vez que ustedes tienen una regresión marina, tienen una gran parte de la vida marina, de los organismos vivos que están ahí sobre la meseta continental, que de alguna manera se expanden y tienen dos soluciones, o se quedan ahí y mueren, o se adaptan a condiciones batimétricas más profundas. Este es un elemento muy fuerte, un catalizador muy fuerte de la evolución. Las crisis, cuando se les mira a nivel del pasado, son un mal necesario para la vida. Otra observación, ¿cuántas especies vivas hay actualmente? ¿Hay alguien en la sala que sepa esto? Yo no sé. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos cuántas especies vivas somos. Nadie lo sabe. Nadie. Si ustedes se encuentran a alguien que les diga yo sé, está mintiendo. Ustedes me podrían citar diciendo que yo digo que mienten. ¿Ustedes se dan cuenta de las diferencias? Fuimos cazadores, cazadores, recolectores, nómades. Nos sedentarizamos hace como 10.000 años. Nos transformamos entonces en agricultores, en ganaderos, y ahí comenzaron los problemas. Miren, hace 10.000 años éramos 5 millones. Bueno, entonces, en el año 1 éramos 250 millones. Bueno, voy a pasar por encima de los detalles, pero vamos a llegar a ser 9.000 millones. Resultado entonces de la sedentarización. Bueno, pero esperen un poquito. Hay que mirar. Entonces, hay que mirar el principio, la época del delta. No es la torre, por muy bella que sea, no es la torre del Costanera, de Santiago. No es el principio ese. Bueno, yo soy químico también y me gusta mucho también esta imagen. Están todos sonrientes. Bueno, ¿por qué yo también soy optimista? Porque pienso que la solución pasa por lo que el senador Guido Girardi inventaron acá. Por ahí pasa la solución. Es decir, poner a los políticos, a las cámaras, a la Cámara de Diputados, al Senado, a los ciudadanos. Ustedes están acá. A los científicos. Estamos tratando de estar aquí. Y poner a todos juntos, para que intercambien, para que debatan. Bueno, hicieron aún las cosas mejor. Nos trajeron al futuro, a los jóvenes. Y esta es una iniciativa formidable. Ciencia y ciudadano. Ustedes están ahí, a la puerta de esto, con las herramientas. Están en la puerta, entonces, de la creación de un centro de cultura científico que va a transformarse en la vitrina de la universidad. Esto es muy importante, si los jóvenes, si los jóvenes, entre todos tenemos que intercambiar. Ni ustedes, ni yo, ni los otros, tienen el secreto. Sin embargo, recuerden, nosotros todos somos educables y educables durante toda la vida. La educación, la educación, la educación, es seguramente la cosa principal. Tengo que parar, porque parece que pasé el tiempo y eso no es bueno. Y voy a concluir por algo que a mí me gusta mucho. Recuerden, todos y todas, recuerden todo el tiempo que en este mundo, la violencia, que en este mundo de intolerancia, que en este mundo donde no se quieren reconocer los derechos a la diferencia, recuerden siempre que nosotros somos todos africanos, que nosotros somos todos hermanos y hermanas, hermanas y hermanos. Y esto es la educación, la verdadera educación, la que nos debe conducir a preparar un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.